Hola, aquí estoy de nuevo. Aquí les traigo este proyecto bien facilito para San Valentín. Así es, miren estos flamencos tan cute que encontré en el dólar y finalmente los encontré. Lo que hice fue pasarle esta lana pink que tenía, es un pink suavecito. Es un poquito que me quedaba, así que después le coloqué estas dos rositas de foam y ¡voilá! Ahí están, miren qué lindo. Le pueden poner un sign si ustedes deseen o simplemente ponerlas en una decoración como el bouquet de medias que hice. Espero les haya gustado. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.